El poder, la democracia, los partidos, los medios y los periodistas, la transición política, aquellos y estos, la izquierda y la derecha, ustedes, nosotras, nosotros y todes, puntos y comas, segunda temporada. Un debate inteligente, totalmente en vivo, sobre los grandes temas nacionales. Acompaña a Estefania Veloz, a Guadalupe Correa y a un servidor, Pedro Mellado. Todos los jueves a las 8 p.m. Exactamente al terminar, los periodistas. Puntos y comas, los jueves a las 8 de la noche, por el canal de YouTube de Sin Embargo Al Aire.